Mi nombre es Glenny Geraldo Franco, yo nací en Asua, yo me casé a los 17, después que yo comencé a tener mis niños, me dediqué a ellos, tuve que dejar el liceo, yo llegué hasta segundo de bachiller de media, me puse a vender dulce, vendía dulce, al no vendérselo dulce, me estaba yendo un poquito mal. Uno de los momentos más difíciles que nosotros pasamos era cuando los niños me gritaban hambre y nos vimos desesperados, que no sabían lo que iban a hacer. De verdad mi realidad era dura. Cuando yo busqué ayuda en el programa de solidaridad, al poquito tiempo me pusieron el bonogás y después el bonoluz. Tenía ya algo en mano con que yo defenderme mensual. El primer curso de capacitación que yo hice fue el de costura de ropa femenina. Hace tiempo yo no tenía para comprarle ni una media a los hijos míos y me va bien. Mi mayor orgullo ahora mismo es yo poder darle lo que le estoy dando a mis hijos. Yo les recomiendo a las mujeres que están pasando por una situación difícil, que no se desesperen y que hay mucho, mucha ayuda como el programa Progresando con Solidaridad. Hoy en día hoy soy lo que soy por ese programa. Una mujer de progreso es echar para adelante, trabajar y ayudar a esas mujeres que están ahora mismo como estuve yo en ese tiempo, desesperadas.